El comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, General Luis Villegas Muñoz, llegó hasta el municipio de Convención junto a una comisión de la ONU y algunos congresistas para dar la cara tal como él se lo dijo a la comunidad tras el asesinato del exumbatiente de las FARC, Dimar Torres Arevalo. El comandante le pidió perdón a la comunidad campesina de esa zona de convención, donde ocurrió el hecho en la tarde del pasado lunes. Una patrulla del Ejército Nacional integrada por 35 efectivos se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Según el fiscal Humberto Martínez Neira, se priorizará la investigación sobre la muerte del excombatiente de las FARC. Al tiempo se adelanta una investigación disciplinaria y administrativa por parte de la inspección del Ejército para establecer y sancionar, en cada caso, a los uniformados presuntamente involucrados en el homicidio.